Buenos días, desde la Escuela Municipal de Jardinería, perteneciente a la Dirección de Educación y Promoción Ambiental, seguimos con algunos consejos, aprovechando que estamos en casa, que tenemos más tiempo, vamos a hablar hoy del compost, este compost que transforma la materia orgánica en los residuos orgánicos en tierra, que después nos va a ser muy útil para abonar y hacer diferentes tareas de la huerta, como el abonado en superficie de las macetas, de los canteros y también para usar en los almacivos, que vamos a necesitar para, fundamentalmente, la temporada que viene, que necesitamos muchos plantines de primavera-verano. Ahora estamos en invierno y aprovechamos y vamos a ver cómo quedó este compost que se hizo en el verano, que tarda más o menos 3-4 meses en descomponerse según los materiales que tengamos. Bueno, ya aprendimos que el compost son diferentes capas, de secos y de húmedos. Entonces, esto estaba completo hasta acá, o sea que tenía casi el doble de volumen, y a medida que se fue compostando, esto se achicó. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a cosechar nuestro compost. ¿Cómo lo vamos a cosechar? Lo que ya no se pudo descomponer, que son tronquitos, carbón, algunas cosas que todavía nos quedaron de la barrida, como nylon, que esto lo separamos. Lo vamos tamizando en alguna reja, en alguna tapa de ventilador, acá justo esta es una tapa de los viejos ventilaciones. Entonces vamos dejando, colando, para dejar este material que quedó, que pueden todavía quedar cositas de la basura, todos estos pedacitos de madera que están súper cháúmedos, empezó su proceso de descomposición, y sirve como levadura, digamos, para la próxima. Nosotros tenemos una compostera de tres ubicaciones, este ya está listo. Ahora vamos a arrancar con estas levaduras, digamos, como si fuera una masa, el próximo. Ya teníamos hojas secas ahí de base, y seguimos. Lógicamente tenemos que cosechar todo este compost, que ya miren cómo está, en un estado bien negro, no tiene olor, tiene solamente olor a humedad, a todos los hongos y bacterias que están haciendo este trabajo de descomposición. No miren las lombrices gordas que están saliendo de acá, parecen víboras. Bueno, las lombrices del compost pueden ser lombrices de tierra, pero también pueden ser las lombrices californianas, que son esas que descomponen más rápidamente la materia orgánica, porque se reproducen en mayor cantidad. Pero miren acá, ahora lo que yo les quería mostrar es el resultado de todo esto. Este lo ponemos acá. y el resultado queda un material súper esponjoso, que es el que vamos a usar después para hacer nuestros almácigos. Esta es una bandeja muy especial, porque este almácigo va a ser de esquejes. Este, que es bastante profundo, nos va a servir para hacer gajitos de planta que tengan que ver con plantas más leñosas, las que son más difíciles de hacer por semilla. Las hacemos por esqueje, por gajo. Y nos garantizamos de que sea la misma planta. Entonces, esta es nuestra manera de hacer tierra a partir de los restos orgánicos que siempre decimos que es energía, porque esas hojas captaron toda la energía del sol y ahora esa energía del sol la ponemos en el compost también. Así que es súper nutritivo y es nuestra manera de hacer suelo también. En estos terrenos a veces que son complicados, porque son muy arcillosos o porque a veces no sabemos que hubo o están contaminados, hacer el compost es la mejor manera de garantizarnos nuestro suelo, nuestros almácigos, nuestra vitalidad en el suelo. Y es una manera también de ayudar a que no se fomente el calentamiento global, el cambio climático. Bueno, todas estas cosas hacen que nuestro granito de arena sea para ese lado. Bueno, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!